En este video veremos los fusibles del Ford K en español del año 1997 al 2007 La ubicación de la caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta debajo del panel de instrumentos O sea, debajo del panel de instrumentos, detrás de la cubierta Es aquí, donde te marcas la flecha, esa es la posición de la ubicación de la caja de fusibles Si tu volante lo tienes del otro lado, entonces esta será la ubicación de tu caja de fusibles Este auto tiene una sola caja de fusibles Y este es el diagrama de tu única caja de fusibles del Ford K En esa misma caja vienen los fusibles y los relevadores integrados de todo el auto Empieza con la fila de abajo De izquierda a derecha Del 1 al 11, del 12 al 22, parte superior 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 31, 32 y 33 34, 35 y 36 Esos serían todos los fusibles Y en cuanto a los relevadores, serían del 1 al 4, del 5 al 8, del 9 al 13 y los de arriba serían 14 y 15 Entonces una vez dicho esto, comenzamos 1. 20 amperes, ventana trasera y espejos exteriores con calefacción, cierre centralizado 2. 10 amperes, luces interiores, luz del tablero, reloj, radio, OBD2 y aire acondicionado 3. 30 amperes, módulo ABS 4. 3 amperes, unidad de control del motor y relevador principal 5. 15 amperes, encendedor de cigarros 6. 10 amperes, luces laterales izquierdas, luz del tablero y luces de advertencia 7. 10 amperes, luces laterales, lado derecho, luces traseras 8. Luz baja del lado izquierdo 9. Luz baja del lado derecho 10. 10 amperes, luz alta del lado izquierdo, indicador de luz alta 11. 10 amperes, luz alta del lado derecho 12. 30 amperes, motor del ventilador del calentador, motor de recirculación 13. 15 amperes, luces de freno, luces de reversa, control de luz de faros y faros antiniebla 14. 30 amperes, ventanas eléctricas 15. 20 amperes, control de luz de faros y faros antiniebla 16. 15 o 20 amperes, motor de limpia para brisas, motor de la bomba de lavado 17. 17. 7.5 amperes o 15 amperes, aire acondicionado, relay de encendido, relay de la bomba de combustible Indicadores del tablero, iluminación de entrada, gestión electrónica del motor 18. 10 amperes, módulo de bolsas de aire 19. 25 amperes, bomba de combustible y transformador de encendido 20. 15 amperes, gestión electrónica del motor, módulo ABS, relevador del ventilador de refrigeración del motor 21. 10 o 20 amperes, luz antiniebla trasera Luz de reversa, aire acondicionado, válvula de agua del calentador Y motor de limpia para brisas trasero 22. 10 amperes, luces direccionales 23. 20 amperes, alarma y claxon 24. 40 amperes, seguro del encendido 25. 30 amperes, ABS 26. 3 amperes, alternador del año 2003 en adelante 27. 10 amperes, sistema antirrobo, relay de apertura de la puerta trasera 28. 10 amperes, espejos eléctricos 29. 10 amperes, luces antiniebla traseras 30. 10 amperes, unidad de control del motor 31. No utilizado 32. 15 amperes, techo corredizo 33. 15 amperes, sistema antirrobo del año 2003 en adelante 34. 30 amperes, motor del ventilador eléctrico sin aire acondicionado 35. 10 amperes, sistema antirrobo panel de instrumentos y techo corredizo 36. 3 amperes, ABS ahora vamos con los relevadores relevador R1 motor de ventilador eléctrico sin aire acondicionado número 1 relevador R2 velocidades del limpio para brisas relevador R3 iluminación interior con cierre centralizado relevador R4 faros antiniebla relevador R5 encendido relevador R6 desempañador trasero relevador R7 relay del interruptor de encendido relevador R8 claxon óptico de los faros relevador R9 luz baja de los faros relevador R10 luz alta de los faros relevador R11 sistema de gestión del motor relevador R12 bomba de combustible relevador R13 aire acondicionado relevador R14 interruptor del sistema antirrobo izquierdo con cierre centralizado relevador R15 interruptor del sistema antirrobo derecho con cierre centralizado ruedador R15 por mi parte sería todo aquí nada más un punto que tengo que aclararles es este que vimos acá el del claxon óptico el R8 claxon óptico el claxon óptico de los faros es cuando haces para atrás la palanca y que haces señales con las luces como para dar el para ceder el paso o o cosas así entonces ahora sí este les quedan muchas dudas por eso por eso quise aclararlo por mi parte sería todo suscríbanse al canal nos vemos hasta otro video ¡Suscríbete al canal!